El lenguaje es la capacidad que como seres humanos tenemos para adquirir y usar las más de 6.000 lenguas que existen actualmente en el mundo. A través de ellas, la especie humana no sólo es capaz de comunicarse entre sí, sino también de pensar y representar el mundo que les rodea. En Aragón coexisten varias lenguas. De ellas, sabemos mucho sobre su gramática, su léxico o sus orígenes. Pero muchas veces no reparamos en qué sienten sus hablantes y por qué para ellos son tan importantes. ¿Qué es para un hablante su lengua materna? Escuchémosles. Es la lengua en la que nos hemos criado, encara así que a l'escola normalmente siempre nos han imposado el castellano, pero a nosotros es lo más importante y la verdad que la mayoría de personas que hemos nacido en este pueblo es la nuestra lengua y es algo que es nuestro y es único. Significa una manera de expresión muy personal y muy única que tenemos porque es lo que hemos aprendido y lo que nos hemos podido explicar y desarrollar. Es la lengua en la que voy a expresar las primeras emociones, sentimientos y en la que me doy o creo que tenemos una identidad, una identidad de manera de ser y de manera de comportarnos. La lengua materna para yo vol dir emoción, vol dir infancia y vol dir tradición y patrimonio. Es la meua infancia, la meua familia, lo meo poble, todas las meues vivencias, o sea, es como yo, mi casa. Desde que van a ir a casa solo sentí vanicio. Veigo a cualquiera de mi familia y no puedo pensar en ningún momento en hablar de otra manera. Es algo súper rico que no se tendría que perder y la verdad es que sigo como muy afortunada de poder conocer una lengua diferente, que solo se habla aquí, pero es diferente, es parte del patrimonio y me parece algo excepcional. Y es la lluenga de mis antepasados, de mis llollos, de mis pais, de casa mía, de la mía tierra, de mis pras, de todo. Para mí lo chizo y una suerte de poderlo practicar y charlar como forma de expresarnos aquí en Laval. Un pueblo sin diferencia de otro por tres cosas. La lengua, las costumbres y lo folclore. Si esas tres cosas se pierden, no merece clamarse pueblo. Y es sagrado, la lengua materna ya es sagrada en todos los sitios. ¿Por qué crees que es necesario preservar tu lengua materna? La avalancha del castellano ya es brutal, la globalización ya es brutal, aunque se da importancia a los chicos, a las lenguas minoritarias, pero la mainada cada día juega más en castellano, cada día le interesan más las videoconsoles, y hay como una lluita contra gigantes, contra... Pero bueno, claro, hay que hacer para preservarla y hay que hacer para que se mantenga lo más posible. Y bueno, yo pienso que algo se ha conseguido. Siempre es muy importante mantener una lengua, porque yo pienso que al final son cosas únicas y sobre todo que tienen mucha cultura y mucha historia en la nuestra vida. Anamos por ahí y nos ponemos a hablar entre nosotros y la gente, sí, se nos miren mucho, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues es muy importante, sobre todo, para tener en cuenta que ya en sí la lengua va cambiando. Y evidentemente nos quedemos sin la herramienta básica para transmitir la nuestra cultura, que es la lengua. Es muy importante porque me doy cuenta de que se va perdiendo y eso me hace pena. Por ejemplo, cuando ven los niños que dicen amarillo y no dicen groc, ¿y por qué se ha de perder eso, la nuestra manera de vivir y de ver las cosas? Si se parte porque algo realmente no va bien. No parlem, no xerrem tothom igual. Y cuando xerres, la gente ya te identifica que es de Mequinenza, de la misma manera que te identifica que es de Falló o que es de Fraga. Y eso es una cosa muy bonica. Entonces, eso es el respeto que se habría de tener por estas particularidades o peculiaridades de las nuestras lengües. Allo es súper importante preservarla, porque cada vegada... O sea, yo ya he perdido muchas de las cosas y las expresiones que aquí se dicen, pues porque nos mueven por todo el mundo, ¿no? Y el castellano nos arrastra. Si no pudieses expresarte en tu propia lengua, ¿crees que una parte de ti se perdería? Hombre, casi esta pregunta casi diría que ofende. No me ha agradado ni pensarlo. Se perdería, pues, un puñal de léxico que ya casi se pierde y se perdería, pues, de todas las experiencias del pasado, de cuando yo era chico rona, todo eso. Presupuesto. Es que está clarísimo. Si yo no pudiese hablar en la meua lengua, n'hi hauría muchas cosas que no les sabría expresar. Y, entonces, se perdían. Es que yo no sé expresarme si no hay hinchoso. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que no es necesario preservarla? Lo primero que les diría es que eso es patrimonio. O sea, igual que tenemos el arte románico, igual que tenemos camins, igual que tenemos llugas, igual que tenemos tantas cosas maravillosas que se venen, pues, la nuestra lengua es patrimonial y es nuestro patrimonio y es lo que nos diferencia de todo lo demás. Es vital. Hombre, pues, les diría lo primero que están muy, muy equivocados. Y no hay que apoyargo y no solo lo que hablan aquí a las Cuarres, sino cómo hablan los de hecho, cómo hablan los de Castigaleu, y es, en definitiva, escultura y es lo que es las señas de identidad de un pueblo. Me agradaría mucho cambiar ese pensamiento, pero a día de hoy tienes que respetar todo, porque, claro, ¿para qué sirve esta lengua? Claro, si te comunicas, ¿no? Es algo muy chico. Yo entiendo que a muchas personas no le dan el valor, pero al final es patrimonio, ¿no? Es cultura y luego es pertenencia a un sitio. Está bien que si uno no sabe hablar catalán o no sabe más lengües, que se tenga que charlar en castellano. Pero aquí estamos a l'Aragón y a l'Aragón la lengua catalana es la que utilitza mucha gente de la Franja. Llavors, crec que s'hauria de preservar perquè és la identitat d'esta zona i és la identitat del poble d'Aragón, també. El que les diria és que maltratar les llengües és el mateix que maltratar els humans. Vull dir, com tu trates a una llengua, com tu trates a un dels principals elements de la humanitat, això vol dir que trataràs igual els humans. Això els diria, sí. S'ha impuesto lo castellano de tal manera que les altres llengües parece que són ridículas. Falta de cultura. Falta de un alfabetismo lingüístico garrafal la mayoría de la Chen. No és de verdad. No és de verdad esto que dices. I cada día más. Sí, cada día más. ¿Qué sientes cuando diferentes investigadores se interesan por ella? Chen de fuera entendius en el estudio de las lenguas nos dicen que hemos la suerte de haber un dialecto que no nos fiem cargo de la importancia que ha por la riqueza lingüística que ha guardada en él. ¿Y qué es la cosa? Pues que si yo, siempre que me trobo con Chen, que no les parece defablarlo, les digo que han que calar interés por ferlo, pues muchos me dicen que se expresan como les parece. Pero ha que estar siempre que la Chen se involucre, como para tantas cosas. Hicimos de lo dialecto chieso como si existiese un deporte o una actividad de ocio, pero estamos charrando de la forma de charrar, de expresarnos. Hay hora a que estar con el interés de la Chen, sí. Son importantísimos. Yo pienso que ya hay que fer dos fallenas. Una, digan, popular, y una altra culta, que como el mestre de jugularía y el mestre de clerecía, un poco así. Una popular, que ya la fallena que calce de difusión, de divulgación, etc. Y una altra culta, que ya es estudios, que son los que ayuden a que esta lluena se mantenga y tenga más dignidad. Toda lengua, por minoritaria que siga, debe estar respetada y protegida. Creo que es importante, porque además a nosotros nos falta toda esa parte lingüística, que siempre dudamos de cómo se escribe un vídeo con UFM. Entonces creo que su trabajo es vital y que gracias a ella, te digo lo que he dicho antes, es que yo creo que a nosotros mismos también nos creuen que tienen mucho más valor de lo que pensaban. Los trabajos de investigación de los científicos, son necesarios, primero para conocer mejor la nuestra lengua y después para poderla defender también de cara a las agresiones que contínuamente tiene. Es importante, es importante que los estudiosos, que los lengüistas, se preocupen por la nuestra lengua y por la lengua de las diferentes y las peculiaridades de los diferentes pueblos. Tenemos la suerte de que tenemos bastantes lingüistas de la franja que nos preocupen por nosotros. Está la Maite, está el Héctor, que están haciendo una feina espectacular. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por hablar tu lengua propia? Nos hicimos lo pilones, lo maestro, y no con una regla, con un cuadradillo así, nos arregaban las puntadas por no hablar en castellano, en la escuela. O sea que... Y había que convencer, no imponer para las cosas. No me sentí cómoda parlando en algún puesto que a lo mejor se parla una otra lengua porque la gente mira de una manera diferente. Sobre los momentos en que se pasa cuando uno oyes charrando o fablándola y de pronto veyes que en otro sitio o por otro motivo no la puedes fablar, te metes a apresinar. Mira, por dos, ¿por qué no podemos hablar esto en la nuestra lengua? Porque nos ficamos hablando entre natres y las donas que hay allá al lado, si por ejemplo son de Huesca ciudad o de otra ciudad y un gran, pues digo, esto es que están charrando. Pero bueno, luego incluso me encanta que me pregunten y enseguida podré decir orgulloso que estío hablando las cuarrinos. Estaba hablando en la mea lengua materna y estábamos en un taxi y lo me se va a permitir emitre un judici sobre si yo era o no era catalana y voy a ver como mi padre que no tenía mucha consciencia lingüística va saltar inmediatamente a defenderme. Se va crear una situación violenta que no me va a chocar ni que es claro que sí. Recuerdo un cambio cuando érem petites que me iba a ir a una excursión a Huesca y vamos entrar a un bar y una amiga mea va a ir a demandar y va a decir, yo soy de taronja y le vamos a decir, hola, pero ¿qué haces? i pràcticament van tindre que marxar del bar. L'única cosa que puc dir que han hagut una miqueta de rechazi quan estava estudiant a Saragossa. Estàvem a un pis i estàvem tot noies d'aquí de Mequinensa. Clar, nosaltres anàvem a l'autobús i tot i bueno, en una ocasió no és que massa, però ens van dir que hablásemos en castellano. Jo me recordo quan estàvem al cole la primera volta que vaig sentir podeu-se hablar en cristiano perquè per a mi va ser com cristiano, si jo no sé el que és cristiano. I vaig arribar a casa i vaig preguntar què és cristiano? Perquè, clar, per a mi, el que jo parlo no és res més que la meva llengua. Llavors, aquesta part que n'hem tingut per a la edad que ja tenim de sentirte mermat no és una cosa que te agrada. Llavors, no m'agradaria que això passés més. Una dona se me acerca i me diu oye, però tú a tus hijos com les hablas? I le digo no, és que és una llengua molt propia, molt pequeña, de la provincia de Huesca i me va a preguntar el poble i tot, no? I me diu pues, por favor, no dejes de hacerlo nunca, no? Llavors. Gràcies. Gràcies.